Hola a todos desde el canal de AVE volando. Se habló mucho del gesto de Brian Selick Cole a su ex esposa Mire Mutlu. La famosa actriz Brian Selick Cole, que se casó con Mire Mutlu en 2017, se convirtió en padre en 2019. La famosa pareja decidió poner fin a su matrimonio de 5 años en una sola sesión en mayo de este año. La pareja divorciada continuó su amistad. En cuanto al gesto que el famoso actor le hizo a su ex esposa, se supo que Brian Selick Cole entregó los ingresos mensuales por el alquiler de su ultralujosa casa a su ex esposa Mire Mutlu. El apuesto actor Brian Selick Cole, que quiere que su hijo y ex esposa lleven una vida cómoda, se muda a la casa de su madre. El guapo actor, cuyo valor antes le daba a las mujeres, decidió vivir con su madre hasta encontrar un nuevo hogar para él. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.